A las 3.36 minutos, don Andrés C.L. Mateo. Muchísimas gracias. Voy a leer, como intro y todo de mi comentario, un corto que publica el periódico Hoy, en la página 6A, sobre Gonzalo Castillo. Se llama La Foto de Gonzalo. Dice el periódico Hoy, los comentarios de radio y televisión se refirieron ayer con amplitud al lugar donde fue colocado el candidato presidencial del PLD en la mesa principal de la reunión sostenida por la dirigencia morada con los candidatos a puestos municipales. Gonzalo Castillo parecía uno más en el grupo, como pueden verificar los lectores en los medios de comunicación escritos de ayer martes. Cuando un partido político escoge a un candidato para la presidencia de la República, este se convierte, hizo facto, en su figura principal, incluso, más allá de quien fuere el presidente de la República, como en este caso, que lo es Danilo Medina Sánchez. Esa es la crónica del periódico Hoy, en la página 6A, en la cual reseña que Gonzalo Castillo es ninguneado en las grandes actividades de carácter político de su propio partido que lo lleva como candidato. ¿Por qué? ¿Qué es un candidato? La palabra candidato viene del mundo romano y quiere decir cándido, aunque a la gente le resulte chocante que hoy esa palabra tenga una connotación tan negativa. Pero era así, se vestían de blanco incluso y no se podían proponer a sí mismos los candidatos provenientes de la primera etimología de la palabra. Porque eran tan cándidos que era la gente que buscaba en sus cualidades una identificación con ellas. Un candidato tiene que poner ideas en circulación. Un candidato explica, un candidato expone, un candidato diseña, discute, un candidato plasma, propone, y explica, despliega todo un pensamiento. Porque es un candidato desde esa referencia etimológica del mundo romano. Pero lo cierto, lo verdadero, y esta es una sociedad de hipocresía que lo sabe, que Gonzalo Castillo no es un candidato. Gonzalo Castillo es un tótem, una figuración, una mentira. La crónica que acabo de leer del periódico hoy no deja que los atributos, los adjetivos que estoy usando sean mentiras. Está claro. En realidad es una figuración de un candidato. Es una mentira. El verdadero candidato se llama Danilo Medina Sánchez. Ustedes recordarán que en los primeros días en que Gonzalo Castillo fue elegido candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina Sánchez lo sustituyó en un evento en el que se configuraban las ideas de las estrategias electorales. y lo dijo con su propia palabra. Hay que cuidarlo. Yo lo voy a sustituir para que él no hable. Y todo el mundo se preguntaba ¿cuidarlo de qué y de quién? El mismo. Bueno, de sí mismo, curarlo de su incapacidad, de su ineficiencia, de su realidad de ser el proyecto de otro. Porque eso es lo que es Gonzalo Castillo, el proyecto de otro. Pero, vale también hacer una reflexión en positivo ¿por qué entonces es Gonzalo Castillo el candidato? Y no cualquier otro de los que se postularon. Allí estuvo, por ejemplo, una figura como Domínguez Brito, Reynaldo Párez Pérez que no ha no se ha doblegado a lo que ocurrió realmente ahí dentro no se ha doblegado para nada. No ha participado de esa fantasía del candidato falso porque el verdadero estaba moviendo los hilos detrás. Reynaldo se ha apartado correctamente. Quizás el único que ha tenido dignidad de todos los que postularon en la precampaña. Entonces, ¿por qué no se escogió a Gonzalo a Domínguez Brito, a Reynaldo Párez, hasta Andrés Navarro? Bueno, porque cada uno de estos encarnan en sí mismo un proyecto político y tienen aspiraciones reales. No son la cartografía y maquinaria de otro. No son un alter ego. Son un proyecto que quería cuajar como candidato. Pero hay algo más concreto. porque el presidente Medina mucho antes incluso de lanzar estos candidatos de alitas cortas como le decían, había ya seleccionado a Gonzalo Castillo como su candidato, como su representación. Porque Gonzalo es más afín a la concepción patrimonial del Estado del presidente Medina que ninguno de los otros candidatos. y es parte del negocio que se ha instalado en el Palacio Nacional en estos últimos ocho años casi como política de Estado. Esa concepción del negocio, esa concepción de la corrupción como política de Estado es parte sustancial de ella, está vinculado a ella, es socio, es cómplice y es parte de ese engranaje de la corrupción en el que la sociedad dominicana ha vivido en los últimos tiempos. El plan A del presidente Danilo Medina se cayó, que era obligar por las vías que fueran al Congreso a emitir una aprobación de su segunda reelección. Y Gonzalo Castillo es el hijo ilegítimo de esa derrota. Y no es candidato, es una forma ilegítima de Danilo Medina prolongarse en el poder. Ninguna otra interpretación puede ser válida a la luz de lo que describe la foto de Gonzalo tal y como lo señala y lo reseña el periódico hoy en la página 6A. porque el plan A se cayó, porque Danilo Medina no está resignado a dejar el poder y se prolonga en el más inepto de todos los que se propusieron como candidato. Y porque se prolonga en la persona que es más afín a su propia concepción patrimonial del Estado, en la persona que puede encarnar el expediente casi insólito de la historia contemporánea de una política de Estado que se empina sobre la corrupción como una forma legítima de gobernar. Donde surge la noticia donde hay más variedad de la propuesta de las tardes que a ti te informará es el truco.